Desde que renací pude ser feliz Intenté el amor de una familia gracias a ti Pero allí comprendí que si no estás aquí Ya no merece la pena ni vivir Aunque aún no me puedo marcar Debo de hacer pagar a quien te hizo sufrir En mi ojo se refleja la oscuridad Pues me voy a vengar y mi objetivo cumplir No importa a quién debo utilizar Soy herramientas para conseguir mi plan Adentrarme cada vez más y mirar atrás Y poder darle fin a este dolor sin igual No me pienso rendir Yo tengo que seguir Pero aún hasta ahora lo veréis Que se murió la reina Pero sigue vivo el rey Aqua Hoshiro Herramientas, herramientas Interesan los que manipular Herramientas, herramientas No importa el resultado, todo lo demás da igual Da igual lo que te vas a sufrir Da igual el camino a seguir Fuera no soy capaz de sentir El dolor acabó con la esperanza que hay en mí Mi recuerdo es todo es blanco Recuerdo que era apto al contrario que los demás de allí Sabía que era superior sin límite ni fin Pero no entendía por qué ellos sufrían aquí Ahora comprendo que lo que quiero es la libertad Como un pájaro al dar las alas y volar Comenzó a vivir en una jaula nunca más Además ya tengo herramientas para utilidad Y ella cree que soy un genio artificial Al fin y al cabo eso nunca lo entenderás Crees que tu talento te hará destacar Pero los verdaderos genios nacen de la necesidad Y yo he sufrido lo que nunca sufrirás Ahora que soy libre me quieren encerrar No puedo yo solo y sin saber no me ayudarás Soy el genio que a los genios puede manipular Na na na, Ayano, 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 Koyiki y Otaka Herramientas, herramientas, necesarios a los que manipular Herramientas, herramientas No importa el resultado, todo lo demás da igual Da igual lo que debas sufrir Da igual el camino a seguir Cuidado no soy capaz de sentir El dolor acabo con la esperanza cae en mi